Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show. Señores, si no me ven donde siempre grabo es porque estoy arreglando varias cositas ahí y ahorita estoy desde mi camita haciendo esa reacción del maravilloso Dimash. Decirle que me disculpen por el audio porque no se va a escuchar tan bien como cuando yo tengo el micrófono. Y nada mi gente, recuerden por favor suscribirse, dejar un buen like y también si gustan aquí debajo hay un botoncito que dice gracias y así puedes apoyar el canal. También mi gente dice mi cuenta de Patreon para poder hacer contenido exclusivo para ustedes, pedidos que ustedes quieran, personal, también llamada telefónica, hablar con ustedes. Ustedes dando en Alemania, Nueva York, donde sea, Estados Unidos, puedo hablar con ustedes. Así que ya ustedes saben, eso lo podemos hacer por Patreon, señores. Vamos a ver, señores, qué tal es la entrada de Dimash cuando sale en sus conciertos. A ver qué tan energético es, señores. Así que recuerden por favor suscribirse y regalarme un like. Vamos allá. ¡Tambores! Eso está espectacular. Quiero decirle algo y es que qué pena que esto de aquí no tenga un buen sonido porque si lo tuviera, yo hiciera las reacciones con esto porque de verdad tú aquí aprecias más cómo se escucha el sonido y cómo ellos cantan, así se escucha muy fuerte, ¿saben? Pero nada, seguimos. La gente ahí, Frisá. ¡Álvaro! Ok, ya vemos tres coristas en el concierto. ¡Guau! Déjame en los comentarios cuánto tú pagarías por ver a Dimash. Por ejemplo, si te dicen que una entrada de él está a 700, 800 dólares, si lo pagarías por verlo cantar. ¡Ah, está lo valiendo un truje! ¡Bálvaro! ¡Guau! ¡Qué ropa! ¡Qué outfit! wow Dimas tiene dos Iniel uno aquí y otro aquí por lo que estoy viendo para la gente que no sabe para él escucharse como está cantando y el otro es para su equipo de trabajo lo dirige por ahí la gente está ahí duro ese jueguito de voz ahí espectacular duro esta canción ya yo la he escuchado me encanta muy buena canción creo que es un éxito al leer salir con esta canción es un palo total qué voz la presencia de él es tan que atrae tanto que las personas se quedan frizadas cuando él sale ni mueven los ojos señor o sea se quedan estáticos me gusta esa ola que él hace así como con la voz me gusta muchísimo muy lindo le queda álvaro que duro wow señores me encanta me encanta pero muchísimo los músicos que tocan fenomenal el otro día estaba escuchando una canción de él grabada de estudio y luego la escuché en vivo y yo dije wow pero los músicos la tocan igualita tú crees que que está sonando la pista y no en vivo o sea tiene unos músicos espectaculares wow Buen, buen, buen comienzo Una canción maravillosa, espectacular ¿Qué decir? El maravilloso y gran Dimash Quiero decir algo con todo respeto Para la gente que ve las reacciones mías Hubo una persona ayer que escribió y dijo Que qué me parecía como una comparación entre Luis Miguel y Dimash Y yo lo único que le puedo decir, señores Que nosotros tenemos que tener respeto Si usted es fanático de Dimash Y no le gusta Luis Miguel o Cristian Castro O otro artista No hay por qué discutir que quién es mejor Porque recuerden que nosotros tenemos que repetir trayectoria No se trata de comparación, sino de trayectoria Luis Miguel es un artista querido por muchos países Un ícono de la música Ha cometido sus errores, como estaba diciendo el joven ahí Pero uno no es nadie para juzgar a otra persona Y nunca comparar Recuerden que Dimash es un fenómeno Un cantante de este tiempo Entonces, él tiene una voz espectacular Pero eso no quiere decir que tú no aprecies la voz de otras personas Como un Alejandro Sanz ¿Me entienden? Entonces, nada más quería decir eso Que uno tiene que respetar la trayectoria Y tener respeto hacia los demás artistas Para mí Dimash es maravilloso Espectacular Y tiene Dentro de todo el artista que a mí me gusta Tiene un espacio bien ganado ahí Así que, ya tú sabes mi gente Recuerden dejarme un buen like Suscríbete Le das ahí a un botoncito que dice gracias Y si quieres ve y suscríbete a Patreon Que voy a estar subiendo mucho contenido Exclusivo Solo para ustedes Ya tú chau